El que hablábamos fuera de Antena no, nos hemos equivocado en uno, no está Luka Vodanovic, sale en el quinteto Robert Dossier Está Triguero también y evidentemente Satoransky y los dos americanos Holland y Asbury, un Asbury que está haciendo una huracup tremenda Es anotador que es lo que tiene que hacer Sí, la verdad es que, y bueno, no lo habíamos de su faleta defensiva Es un jugador que por ejemplo en rebote defensivo ayuda muchísimo En ofensivo y defensivo Pero sí, es verdad que él quizás en Europa está dotando al equipo de mucha consistencia en ataque Ellos salen con Yamar Young, con Brian Green, con Fernando Rasposo Con Caleb Green y con Bambale, si no me equivoco Ojo a este Caleb Green, el número 14, que es uno de los mejores jugadores de este Eurocap Habrá que estar muy pendiente el norteamericano cuando Cajasol pierde la primera bola Ataca Orleans, tercer partido del Eurocap para Cajasol Vean al base del Orleans, muy bajito, tan solo 1'69, pero muy rápido como se va hacia adentro El número 11 de Orleans, que a punto se ha de doblarla y está Satoransky en la primera bola La perdía Pellin, el base francés del conjunto de Orleans, juega la pelota Satoransky Vaya diferencia de físico que hay entre uno y otro, hecho a explotar Es tremendamente bajito El base del conjunto francés Satoransky lo tiene que llevar al poste bajo La primera opción que ha visto, yo creo que está muy bien leído Para apartar el cuerpo técnico, como por el propio jugador Primera situación, Satoransky en el poste bajo y intentar jugar ahí, provocar faltas Perfecto, porque fíjate lo que hablábamos Son 2-0-1 por 1-69 Son 30 centímetros, una barbaridad Bueno, pues pone la pelota en movimiento el equipo de Sevilla Ahí está Robert Dozier, primeros dos puntos para Cajasol Vamos a ver si esto empieza bien desde el principio y no se tuerce en ningún momento Pellin de nuevo con la bola, jugando con Raposo con el portugués Por fuera lo va a intentar Kalev Green, anota Intercambio por la bola de Kalev Green El máximo anotador era llamar Jaun No Kalev Green, anota El jugador de Orleans Responde el equipo de Sevilla, no, le roba Jaun La pelota a Juanjo Triguero, metiéndole la mano por debajo Vuelve a jugar Jaun de tres Canasta no Lo impide Tomas Satoransky Contra Raposo se quería colgar Personal del equipo de Sevilla, 2-2, tiros libres para el luso Ojo con Jamar Jaun, que va siempre para adentro También un portento físico y que viene de anotar 33 puntos en el último partido La liga francesa entre Leabre Un equipo francés que además no va del todo bien tampoco Ojo que tiene una dinámica bastante negativa Lo que pasa que viene de ganar el último partido Y eso sí, parece que es verdad Le puede cambiar un poquito Luego también, bueno, un detalle que a lo mejor no es muy significativo Pero es curioso, ¿no? Del quinteto inicial que tiene ahora mismo el equipo francés Tiene cuatro americanos y un portugués Es curioso ver a un portugués Portugués, pero con pasaporte francés también Sí, sí Que además este Fernando Raposo con un 2-0-3 Al que también se le puede hacer daño abajo Hoy va Doctil para adentro Ojo que la saca para Ansboury Ansboury que ya está otra vez intentando hacer la batalla por su cuenta Pero hay que tratar de jugar ese valor un poquito más Se come al reloj Satolansky La recupera Brian Greene para el conjunto francés Y ya está nuevamente en ataque Ahí está la pelota en movimiento dentro para Caleb Greene Caleb Greene la saca por fuera Nueva pelota para Jaun Jaun va a penetrar, se la va a jugar él Mete la mano Thomas Satolansky en la ayuda defensiva Abraza que desde la línea de fondo para el Orleans 8-21, 3-2 gana el conjunto francés Va a poner Pellin, la pelota en movimiento Tiene que costar, eso es Ahí está jugando por fuera Nuevamente Jaun, son todas para él La bota, busca la posición de tiro Triguero va bien en la ayuda Por fuera para Caleb Greene y se la juega de tres Anota canasta triple de Caleb Greene Muy buen triple 6-2 para el Orleans Está claro que desde fuera amagan siempre Van a intentarlo mucho Saben también de la debilidad del Cajasole Estudian al rival Es un equipo con alto porcentaje Tiene un buen porcentaje y sobre todo Luego juegan también con la ventaja de su capacidad atlética Su capacidad física Que hace que estés muy pendiente Demasiado pendiente de las penetraciones Inconscientemente a lo mejor cedes un poquito De todas formas, visto desde el principio Estoy saliendo en falta un poquito en nuestro equipo en Cajasol Quizás que no movemos el balón demasiado Con el balón demasiado tiempo en las manos de los jugadores Ahora se ha repetido la jugada del inicio del partido Otro balón al poste Al poste para Satoransky Satoransky se la da a Triguero Y se le ha escapado a Triguero el 2-1 Que no se le debería haber escapado Empezamos fallando un tiro libre A ver Juanjo si mete el segundo Todos los aspectos del juego son importantísimos Pero los tiros libres Y más cuando Cajasol tiene que decidir los partidos en los últimos instantes Hay que meterlos Ahí está el punto conseguido por Juanjo Triguero Pellin moviendo la pelota Nuevamente en movimiento para Norleans Que ataca tranquilidad absoluta en el Palacio de los Deportes Unos 2.500 espectadores Ahí está Pellin buscando la penetración por fuera para Jaun Se la juega de tres con un hombre encima Se sale Menos mal Mueve en ataque ya Toma Satoransky para Alcaja Ahí está delante de Pellin Rapidísimo de pie Penetrar le va a costar a Satoransky Recibir dentro no tanto Mueve el checo Marca jugada Triguero quiere hacer el bloqueo para ayudarle Ahí está recibiendo Y el movimiento era buenísimo Canasta de Brian Asbury 6-5 Movió ahora bien Te escucharon Rocky La pelota del equipo de Sevilla 6-5 Orleans Ya hemos doblado varios balones Este es el segundo Y ha acabado en canasta Perfecto la jugada de Cajasol Sí, sí La verdad es que esta vez hemos movido el balón muy bien Buscando siempre la situación más ventajosa para el equipo Y yo creo que ese es el camino En definitiva No aguantar, no retener mucho balón Y moverle a Cajos les cuesta Satoransky Triple Dentro Triple de Dozier Vaya manita que tiene el americano Es bueno desde 4-5 metros Pero se jugó desde 6-75 Para poner al Cajasol por delante 6-8 Jorge Dos rebotes Dos cierres Cinco puntos ya para el ala norteamericano del Caja Lo están intentando los franceses Buena ayuda de Triguero Corre Tomas Satoransky Sime 32 Va a penetrar el chico La saca por fuera Otra vez de 3 No entra ahora el triple del Caja Rebote Raposo Mueve nuevamente Pellin en ataque 6-8 De momento en el partido Y el Cajasol Pelota por fuera Recibe Raposo Caleb Green de 3 Se la juega No nota Cierra el rebote El equipo de Sevilla De momento se está cerrando bien el rebote Rocky El rebote estamos controlando bastante bien Y bueno Y nos ha metido algún triple Pero es cierto que estamos llegando a puntear todos los tiros Que no es fácil Un equipo como este Satoransky Hay que jugarse Buenísima la jugada Del equipo de Sevilla El bloqueo y la continuación Buenísimo de Triguero Últimos ataques Sobre todo eso La circulación de balón está siendo muy rápida Muy efectiva Importantísimo que Cajasol tenga las ideas claras Y por ahora Así es Va a intentarlo Young en ataque Qué bueno es Qué bueno es Young 8-6 4 puntos Young De momento Máximo anotador de los Reams del partido Es Robert Dozier con 5 Mueve la pelota en ataque Tomás Satoransky Ahí está buscando nuevamente el bloqueo Y la continuación de Triguero Moviendo bien la bola el equipo de Sevilla Asbury No anotará Asbury Rebote, rebote, rebote Triguero Se la tiene que quedar Triguero Sale La pelota para afuera Falla Brian Albury Qué pena esa segunda opción Se la queda Raposo Pero se está molestando, eh Por lo menos en el rebote ofensivo ¡Wow! La diferencia de centímetros Satoransky le puso un pincho Al base Del conjunto francés Ahora sí, clarísima la canasta Asbury Machacó el aro francés Cajasol en el partido Cuatro arriba para los de Aito García Reneses Mandando en Orleans Les está haciendo un daño tremendo Triguero dentro, eh Ahí ha bloqueado a Raposo En el momento muy flojito el portugués Juanjo es muy grande La verdad que él físicamente también bastante bueno Y hasta ahora está dominando en las dos aros Intimida en los dos sitios Llega a todos Y ahora mismo yo creo que estamos jugando bien Quizás Echa en falta un poquito De aportación del juego exterior De Cajasol A lo mejor por eso Lo ha cambiado por completo Aito Se va Triguero Entra Luka Vodanovic Y ha entrado también Milinko Tepic Por Asbury Un Tepic que se le espera en este partido No está jugando nada bien el serbio En este principio de temporada Y necesita los puntos, eh Buen robora de Tepic Al a la contra el equipo de Sevilla Satoransky ¡Wow! Se le escapa a Dozier Se pasó en el pase Tumasa Tonansky Si le ha ido la bola a Robert Dozier Pero de momento El partido camina por buenos derroteros Sí El partido tiene buena pinta, Rocky Yo creo que el Cajasol tiene las ideas muy claras Y está jugando como viene, pero Y a mí no me están asustando ellos No, no, no Ya te digo, yo creo que es Vamos, un equipo físicamente bueno Que corre, pero muy anárquico Que no juega sin mucha potencia Y que defiende poquito Defiende lo justito Confían mucho en su capacidad atlética Y son jugadores que se les pueden dominar, ¿no? Entonces, por eso echo de menos Un poquito aportación del juego exterior Hasta ahora todo lo que estamos metiendo Está siendo casi de bajo canasta Bien de los jugadores exteriores Mira qué intensidad, ¿eh? Lo que estábamos hablando Intensidad defensiva yendo a por todos los balones Se saben de la importancia de ese partido Y un Holand que tiene unas ganas especiales Porque con el Rouen Pues perdió en la proga con estos franceses Y quiere ganar ahí como sea, ¿eh? Bueno, yo creo que él también Necesita ya tener su buen partido, ¿no? Oígate, lo que pasó con el Estrellas Rojas Que no puede volver a correr Tan solo un punto en un jugador Que ahí todo necesita de sus puntos Un Cajasol Que necesita la aportación del americano Juega en ataque ya Un de tres Se la juega Muy bien defendido No anota El ala del conjunto francés Del conjunto Orleans Juega ya en ataque Tomás a Tonás Que ahora le roban la cartera Pero se la queda El equipo de Sevilla Intensidad tremenda Despelling del base Que se ha llevado Un golpe En sus partes Más dolorosas Y la pelota es para ellos, ¿eh? Al final ha robado Han metido buenas manos Es un... Bueno Patada en el bañador ¿Os acordáis de eso? Sí, sí, sí Ha sido una acción defensiva Muy buena con parte del... Le falta el aire Le falta el aire ahí Hombre, eso es lo que tiene él, ¿no? Él en centímetros No puede con un Satonaki Pero en intensidad En velocidad de piernas Evidentemente sí puede Recuerda, ¿eh? A Tyron Box, ¿eh? Madre mía Qué mítico Bueno, pues El ambiente en Orleans No parece que Sea un infierno Están intentando arropar a lo suyo Con un Cajasol Muy serio Muy serio Muy serio Sí, hasta ahora está muy bien Yo creo que está Ha sido muy bien plantado en campo Y con las ideas muy claras, ¿no? Y yo digo, ¿a poco que Que consigamos eso? Que nuestro juego exterior Participe un poquito más Y tengamos incluso Todavía más huecos Todavía en el... No lo cambio Sale Guillermo Corrales Por Satoraski, ¿no? Y ellos también cambian el base Y entra Eito Juega la pelota por fuera Calé Grin de tres Que no va en la pelota, ¿eh? Es balón para Jaume Para Calé Grin Y se tiran la mandarina Desde donde la piden Con jugadores de ese tipo, ¿no? Claro Mucho americano De color Pero son dos, además No solo uno el que hace eso, ¿eh? Ojo la pelota por dentro Para Alcaja Que domina la pintura A la perfección Dosier Siete puntos De momento El mejor jugador del partido Robert Dosier Eito con la bola Tepic quiere molestar Ayudar a Guillermo Corrales Vuelve a recibir a Eito Ha entrado también Kazan O Kozan Mejor dicho En la pista Juega Eito con la bola Adelante tiene Guillermo Corrales Va a penetrar El base suplente Anota Eito Hudo con el chaval del Caja 10-14 En Orleans Una buena ganasta Porque ha habido Muy buena ayuda De Joan Sastre Lo importante es que ahora Rocky las rotaciones El Cajasol No note, ¿verdad? Exactamente Que mantenga Ojo Luka Una nota de tres Luka Vodanovic Rechace para Joan ha entrado también Sastre En el equipo de Sevilla Que ya ha Utilizado A nueve jugadores En siete minutos Nueve jugadores Ha utilizado ya Eito Juega Joan en ataque La pierde Mala contra Robert Dosier Con el Batepic Dosier se va para Larov Ay, esas hay que meterlas Esas hay que meterlas Aunque el equipo de Sevilla Tiene una segunda opción Gana de cuatro Guillermo Corrales Ahí está votando Delante de Joan Le encima también Kozan Pilota por fuera Para Sastre Juega por dentro Vodanovic se la va a jugar Tiene delante a Kozan Vodanovic línea de fondo La saca bien Tuca un francés Seis segundos Para que el equipo de Sevilla Complete su ataque Y cambian allá Aunque está tieso Reventado Que él iba a decir Al chaval Con 17 años A Guillermo Corrales Que iba a estar disputando La Eurocal Tres o cuatro partidos Ya lleva Sí, sí, sí No, eso La verdad es que Aito para eso es el mejor Con mucha diferencia Y el chaval Encima está respondiendo O sea que Podemos decirle Bueno, que será pequeño Que no tiene experiencia Pero no se está notando Absolutamente nada Y el crío Qué buen pase Ahora de Vodanovic Para Tepic Dentro 2-100 Tepic la elevó Y 2-100 La cogió del cielo La metió para abajo El 33 de Cajasol Que está convirtiéndose En un auténtico revulsivo Lo que necesitaba el equipo Enchufadísimo En nueve, Rocky Sí, sí, sí No, no Nos está dando equilibrio En todas las facetas del juego Y otra vez Roba el equipo de Sevilla Milinko Tepic Corre Corrales 2-100 para Tepic de nuevo Pelota para Sastre Tri-tri-tri-tri-tri-tri-triple Sastre 10-19 Tiempo muerto de Philippe Hervé Enorme el equipo de Sevilla Llegando al final del primer cuarto Nueve arriba Jesús, Rocky Esto marcha hoy muy bien Vean la imagen En la repetición Que acabamos de ver De la realización francesa Cómo se levantaba el banquillo Antes incluso de que tirara Sastre Porque un tirador como Sastre Las tiene que meter Y la metió Las tiene que meter Sobre todo Es muy importante Para el equipo Evidentemente Y para él también Cuando un jugador Un tirador Empieza metiendo Es más fácil Que luego siga caliente Pero lo más importante Yo creo que es Cómo está situado El equipo en defensa La primera línea de pase Que está haciendo ahora mismo La defensa de la línea de pase Está siendo increíble Están robando una cantidad De los primeros pases Que ya no es Que llegue a un dentro O sea que fuera Sino en la primera línea de pase El equipo está francamente bien Y lo que es muy importante también Jorge Roqui Ver cómo se están nueve por encima Porque normalmente el equipo va a remolque Y ahora tiene que gestionar una diferencia Y fuera de casa Yo no estoy asustado de verdad Con lo que veo en el equipo francés Yo veo visos en el partido De poder aguantar Y de poner la primera pica en Flandes En esta competición O sea que todo se haga bien Yo estoy contigo O sea el equipo francés Tácticamente y técnicamente No es nada otro mundo Mi miedo es que Dos muy buenos tiradores Exactamente Y que su capacidad atlética Es muy alta Entonces vamos a ver Cómo llegamos Y cómo llegan ellos De físico Estamos hablando De que puedan aguantar El ritmo del juego Pero fijaros Qué Euro Cup Y qué grupo este H De qué equipos Tan anárquicos Quitando un poco El Estrella Roja Que sabe a lo que juega Tanto italianos Como franceses Sí Son equipos muy parecidos Pero estos atléticamente Son mejores quizás Son jugadores de color Con mucha capacidad atlética Pero juegan muy parecidos Los dos Bueno Está también Chris Hill En la pista Otro de los norteamericanos Que juegan en el día de hoy En el Orleans Cinco de los seis Que están en la plantilla Eito mueve la bola por fuera Para No anotar el triple Rebote nuevamente Para el equipo de Sevilla Que solo ha visto Cómo le cogían uno en ataque En todo lo que va de partido Y mueve ya por mediación De Melenco Tepis que penetra Le mete en la mano Y la va a poner en movimiento Con 14 todavía de posesión Desde la línea de fondo Brian Green Es el que fallaba El triple En el ataque del conjunto francés Rápido de manos Otra vez el balón en movimiento A punto de robar Orléans Va a penetrar Bien Tepis Dentro Y la Sastre Canasta de Joan Sastre Cinco seguidos 10-21 Y a punto Está de robar otra vez Guillermo Corrales Último minuto Del primer cuarto Ahora mismo No ve en tierra Los galos 10-21 Impresionante Este primer cuarto Para Cajasol Que hay que mantenerlo En el segundo Hay que llegar al descanso Con una diferencia suficiente Para creer que se puede Claro que sí Se puede Ahí está el equipo francés Intentando atacar el aro Ojo ahora Que lo he hecho Lo voy a transición Vaya chapa Vaya chapa Sobre Bambale Osby De Juanjo Triguero Le han pito la falta Y este Jorge Es el intimidador Del equipo francés O sea que Pues ha tardado en salir Ha tardado en salir A mí Raposo no me ha parecido Raposo es un jugador Quizás menos atlético A ver quiero verla Uff Como haya sido con el cuervo Porque es un tapón A mí me parece una chapa Como un camión Ahí estaban Vale Osby Madre mía Madre mía Este es del club de Chacatac Sí, sí Que no importa Que le falta salida Y de Howard Del club de Howard Por ser más moderno Falla los dos Pues nada Como se ponga el partido mal Falta a Osby Pelota para Milenko Tepic 11 arriba El equipo de Sevilla Dos ataques como mínimo En este primer cuarto Ahí está el Silvio Por fuera Muy bien Recibe Luka Vodanovic No anota No anota Esa tenía que entrar Quedan 27 Otra vez dos ataques Si pueden hacer faltas No hay bonus Ahí está jugando Van Valle Por fuera Pelota para Eito Hay que intentar Que no anoten de fuera Van Valle Balón línea Tiro libre Dejale tirar desde ahí Hombre Si ya demostró Que no sabe Para mí son pasos Para mí son pasos Y lo han pitado Ahora entendemos Por qué juega antes En portugués Evidentemente Que vaya dos acciones Que ha hecho El gente Yo digo una cosa No hay ni que puntearlo Si mete una Para la suerte Sería el solo Ahí lo tiene otra vez Bueno ocho segundos Último ataque De la primera parte La realización No lo enseña Falta sobre Milenko Tepic No es de tiro Si no me fallan las cuentas La comete Chris Hill Hill que es el último fichaje Ha llegado en noviembre Como lo ha hecho Dozier En el Cajasol Por la baja de Broil Y bueno De momento Solo ha jugado un partido En la liga francesa Y este es su segundo partido Cuatro segundos Última jugada Tepic Otra de Eito Claro Ellos jugando con Bueno En el Lucas Creo que solo ha jugado uno Delante El último Sí Y ahora sí Ya no le quedan más faltas Ahora ya se vuelven a hacer Tres segundos Siete décimas Pelota para Guillermo Corrales Va a salir por fuera Tepic Pelota para Corrales Penetra Y le pitan Le pitan fuera al chaval Suele pasar eso Que es el niño Un segundo Ocho décimas Un poquito ahí La cintura Para los franceses Será De impedir que reciban en la zona Pelota para Eito Se lo va a jugar Desde el medio campo Uff No anota El base galo 10-21 Primer cuarto Mejor imposible Rocky Pues la verdad es que Independiente del marcador Que es muy bueno Lo mejor son las sensaciones Que está dando Transmitiendo el equipo Muy 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 bien Muy agresivo en defensa Con las ideas muy claras Todo el mundo participando Las rotaciones de ayuda Son buenísimas Muy muy buena defensa De la línea de pase Estamos robando Muchísimos balones Que nos están permitiendo Saber eso Y yo por poner algún pero Solo Que me gustaría Un poquito más De aportación En el tiro exterior De un equipo Nada más Pues estamos metiendo todo O son contraataques O situaciones de Pero salvo un par de triples No mucho Sí, uno de sastre Y uno de dos Exactamente Todo lo demás Han sido O penetraciones O balones doblados Debajo de aro Entonces yo creo que Si conseguimos equilibrar Un poquito más Meter más tiros Incluso nuestros jugadores Interiores Podrán jugar con más Os cuento la salvajada De partido Que se está disputando En Belgrado Final del tercer cuarto Estrella Roja 90 Madre mía Lo oyen bien Estrella Roja 90 Banco de Cerdeño Sasari 78 Si ya decíamos Que éramos serios 78 ya es mucho Pero lo de 90 Es una barbaridad Pero es que han terminado Creo que 54 50 al descanso 57 54 al descanso 33 puntos De la Estrella Roja A 24 En este tercer cuarto Defender mucho No está defendiendo Ninguno de los dos equipos Creo Una barbaridad Para los entrenadores Tiene que ser el partido Lo auténtico Lo bien que se lo tiene Que está pasando el público Imagínate Hay que compensar Una cosa con la otra Cada vez queda más claro Que hay que llegar Al pionir Ya con esto resuelto Estrella Roja primero Cajasol segundo ¿Dónde que firma? Ahora Yo firmo Ahora mismo Se puede dar Si como decimos No salen los cálculos Se puede dar el caso De poder llegar al pionir Permitiéndote una derrota De menos de 15 o de 20 Se puede dar el caso Perfectamente Por eso hay que cruzar los dedos Porque se amplía aún más El marcador Entre el Estrella Roja Y el Banco de Cerdeña En el último cuarto Entonces ir de esa manera Ya cambia un poco la cosa Ya se puede hacer Otro tipo de partido A una notación más baja Se puede jugar De otra forma distinta Y se puede jugar Con el marcador Comienza el segundo cuarto En el Palacio de los Deportes De Orleans Milinko Tepi Para Luka Vodanovic Atentos ahora A la rotación De El Cajasol Que ni mucho menos Está adoleciendo De juego Porque está jugando Perfectamente El equipo de ahí Todo este Primer cuarto Vamos a ver en el segundo Si no baja las prestaciones Cuando hay el tiro Dos cierras Se salió literalmente Del aro Desde 5 metros Como en la primera del partido Juegan los franceses En ataque 10-21 Le pitan la falta Le cae la falta A Joan Sastry Que hoy ha empezado bien El partido Metió la mano por detrás No la ves clara ¿No, Rocky? No, la verdad es que no No veo nada clara Porque creo que no ha metido Manos siquiera Que ha sido un poquito Qué bien vienen Esos 5 puntitos De Sastry Mael juega en ataque La pelota Para los franceses No la pierden Ahora sí Roba el equipo de Sevilla La contra Sastry Eso pudo ser falta Leó ¡Satoransky! ¡Satoransky! ¡Qué barbaridad! La cogió en el cielo Y la reventó En el aro De los franceses Tremendas las condiciones De este chico ¿Qué hace esas barbaridades? Todo partido De una muy buena defensa De la primera línea de pase De Johan Sastry Que ha sido el que ha forzado Que ellos fueran ya a contravía Juega Eito en ataque Anota Eito Zurdo de calidad Este 10 Satoransky en ataque Está corriendo Cajasol Está ganando 12-23 Miren bien el marcador Satoransky que va para adentro Ahora le mete la mano abajo Perdido Lástima Lástima Al combinar La magnífica jugada anterior Con esta pérdida Juega Brian Green A punto de robar nuevamente Tomás Satoransky Por fuera Eito 12-23 La renta es de 11 Para el equipo de Sevilla Juega con Osby Nuevamente Eito Se la juega De 3 No anota Rebote largo Muy bien Robert Dozier Que no ha descansado Ni un segundo de momento En ataque el Caja Ahí está Milenko Tepic A mí que como le pregunten Ahora Eito Si le gusta más Papá mamá Va a decir Dozier Juega Sastre De 3 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Ya no es que les doblamos Es que les doblamos Y dos puntos más 8 minutos para el descanso Es que como el mallorquín Tenga la muñeca calentita Podemos ver un partido desastre Que le hacía falta al chaval Sí, sí, sí Le hacía falta al chaval Y al equipo Entonces ya te he dicho Ha sido muy importante Que me tire a la primera Pues un jugador que se crece Cuando mentalmente Él cuando mete a la primera Ya se lo cree mucho más Tras la lesión del año pasado Es que hace un año y medio Que el chaval No tiene un partido Con continuidad Tiene una mala suerte Y entonces Bueno, necesita su tiempo También evidentemente Pasa que desgraciadamente El equipo es de lo que adolece De tiempo Vamos a ver los tiros libres De nuestro amigo Ahí está Osby Primera mandarina Hay que hacerle falta En todas las jugadas Es un dolor Qué barbaridad ¿Cómo se puede tirar así? Tú que enseñas fundamento Rocky 0-3-3 Es verdad Este tipo de jugadores Que tiran así Si quieres hablamos De Shaquille O'Neal ¿Es porque no les ha dado la gana? ¿Porque pasan de ellos? Parece mentira Que un profesional Que se dedique a esto Tire así Es que el tiro libre Es un poquito especial Hay jugadores Que han sido Muy buenos tiradores Pero que luego El tiro libre No, nada Es más problemas fijados Aunque parezca Medio ambiental Que otra cosa Es el único tiro Que las variaciones No cambian nunca Siempre es igual Todas las incógnitas Que tienes Bueno, John anotó En el último ataque Francés juega Y el equipo de Sevilla Sastre Amaga línea de fondo A punto de perderla Luka de tres Anota Luka Vodalovic Que bien Sastre Dos cierres solo Necesitamos que Luka Tranquiliza la jugada Necesitamos a Luka Necesitamos que Luka entre en juego Juega Satonansky Tremendo Tomas Satonansky 14-28 14 arriba El equipo de Sevilla 7 para el final Del segundo cuarto Un abrazo a Pepito Hurtado Que están ahí Otros fanroales Que están ahí Dándole al Twitter Y al WhatsApp Y a todo Tipo de redes sociales Le sacan ahora Los tres tiros libres A Sastre Muy inteligente Chris Hill Os decía que Luka Vodalovic Ha metido 15 puntos Ante los italianos Y 15 puntos Ante el Estrella Roja Fijaros si necesitamos Que empiece a entrar ya 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 Bueno, si tiene que descansar un día De momento el de hoy no es malo 100 a 88 Quedan 7 minutos en Belgrado En 3 minutos Ha metido 10 más El Estrella Roja Qué barbaridad Es un equipo Por la característica De Euroliga Prácticamente Sobre todo que cuando Se gusta a sí mismo Y con el apoyo Que es de ese público Y de ese padeón Que es impresionante Es que en 3 minutos Han hecho un 10 De empate a 10 Y qué lástima De esa prórroga En San Pablo Si se hubiera ganado Después de remontar 17 puntos Qué bonitas sensaciones Qué bonito partido Y al final Cómo se fue Anota de momento Los dos primeros Tiros libres Chris Hill Que le ha sacado La falta A Joan Sastre 16-28 Para Igualar el parcial De este segundo cuarto Se nota este Más 11 Para el equipo De Sevilla Como se llevó Al final Del primero 7 minutos Para el descanso 17-28 Chris Hill Ellos tampoco se cortan Rotan muchísimo Sí Además no están encontrando No encuentran a nadie Que le insulta Sobre todo Que meta de fuera Ahora mismo Con continuidad Con continuidad Sobre todo Yo creo que gracias A la defensa Que estamos haciendo Entonces ahí Están buscando A ver cómo Solventan En esa papeleta Ahí está Milinko Tepic Se la come A punto está De comérsela Milinko Tepic Que está votando Quedan 7 segundos Ha perdido mucho tiempo El equipo de Sevilla Por dentro Como ha visto El hueco Luka Vodanovic Penetró Satoransky Cortó la zona 17-30 La jugada Pintaba mal Y lo vio perfecto El serbio Qué asistencia Enhebró una aguja Además el tiempo Estaba ya Caleb Green Canastón Ahora de Caleb Green Ha demostrado Su calidad No le estaban Entrando los tiros Pero ha hecho Un movimiento Ahora perfecto Y juega el equipo De Sevilla Satoransky ¿Cómo está el chico? A Irchikia Sikulgu del aro 19-32 Ha ido espectacular Las cosas que hace este chico Está en un nivel Satoransky En estos últimos partidos Increíble Tuvióse también La reconversión De Luka Vodanovic De tirador a pasador Ha pasador El equipo ahora mismo Es el Vlade Divac De su última época Que se iba a la bombilla Y era un base Está viendo Que son flojitos Ahí en la pintura Los franceses Y está surtiendo De Badone A sus compañeros Ahora hay un problema Están ellos empezando A hacer daño En la pintura Y le acaban de sacar Afortunadamente No ha sido un 2-1 Una personal A Robert Dozier Afortunadamente También tira Osby Que ya hay que estar Pediendo de los tiros Bueno Uno de cinco Seguimos Que siga así Seguimos Uno de cinco Es como lo aplauden En el pabellón Le están animando A Osby Van Valle Fíjate Por encima de la cabeza Bueno Madre mía Nota los dos Dos de seis Ataca Cajasol Tomás Satoransky El checo Delante Uno sesenta y nueve No va a poder con él Ansboury Que tiene Que anotar Que hacer el partidazo Que está haciendo En la Eurocup Dozier Que en el perímetro Ansboury está solo Qué pena Que no le haya recogido La pelota a la primera Se va a jugar El uno contra uno No En el perímetro Para Dozier Dozier Hay que tirar Vaya Vaya tiro Que se ha jugado Dozier Se quedó Aro en la pelota Ansboury Y se han comido El reloj de posesión Tampoco fue bueno Del todo El pase de Dozier Un poquito abajo Muy fuerte No hemos movido más El balón Y nos hemos comido El balón Ahora ellos Se están metiendo En el partido La diferencia Sigue siendo lo mismo Pero se ven Otras constantes vitales En el Oleán Sí Ellos están ahora Subiendo un poquito Su intensidad Y nosotros estamos Nos está costando Un poquito más Quizás ahora Hacer puntos fáciles Va a cape Por fuera para Osby Percute sobre Triguero Y le saca la falta Está al nivel Está al nivel de faltas En la zona del Cajasol Que empieza a preocuparme Ellos ya van a tener tiro En cada falta De este segundo cuarto Y ahora Ito Que ha visto algo Que no le ha gustado Sobre todo en defensa Muy bien Pide el tiempo Pide el tiempo muerto Hay que tener cuidado Porque además La rotación de Cajasol A nadie extraña Es corta Hay que tener cuidado Con las faltas ¿No está el partido Para que Balvin Juegue dos o tres minutos Ahora que están haciendo daño Dentro? Pues mucho arriesgado Eso el que mejor lo ve Es el que está allí Bueno En el show De Belgrado 104-90 Quedan seis minutos Más catorce Estrellas rojas Sobre el banco De Cerdeña Ya van a por récord De Europa En cuatro minutos Catorce-doce Me gustaría ver El número de triltes De ese partido Se están tirando Hasta la zapatilla Hablando mal y pronto Bueno Ahí tienen A la mascota Del equipo francés Que Bueno Se están riendo Los aficionados Pero realmente De momento No tienen para Para muchas honras Para muchas honras Caldito, caldito, caldito Eso es lo que quiere hacer Cajasol con el Orleans Un buen caldo Y el caldo de cultivo Lo está poniendo El equipo De Aito García Reneses Con un buen primer cuarto Y en este segundo Pues no han bajado En absoluto Las prestaciones No La verdad es que nosotros Estamos manteniendo Nuestro nivel Lo que pasa es que Es cierto que ellos Han subido sus prestaciones También era Normal Porque no era normal Que ese equipo Tuviera Los malos porcentajes Que tenía un equipo Tampoco físicamente Bueno Os voy a decir Porque está en el partido El Banco de Cerdeña 6 triples Estrella roja 16 triples Anotados El Banco de Cerdeña Claro 16 triples La mitad de los puntos Que llevan Más de la mitad Si el señor Borsi Thornton Hizo un agujero Allí en Cerdeña Señor Borsi Thornton Lleva otra vez 5 de 6 Claro Nosotros 6 de 6 Y así Y 4 de 7 Michael Inerski No está mal Con esos dos Otra vez Los tiros libres Ahora parece Que el señor Osby está más entonado Con el apoyo De su público Ataca Cajasol John Holland Subiendo la pelota Lo hace Algunas veces El escolta de Cajasol Para Asbury Asbury que va a intentar Buscar algún compañero Para Holland Ahora no hay ningún corte Por abajo La recibe Satoranski Que se va hacia adentro Dentro Dos puntitos más Bueno pues ya están 10 Tomás Satoranski Que no anoto en el primer cuarto Y que en este segundo Está dando Una auténtica exhibición 12 arriba El equipo de Sevilla Mueven por fuera Caleb Green Pelota para Alvin Otra falta Otra falta De Robert Dozier Sobre Caleb Green A este claro A este hay que brearlo Esto está estudiadísimo A Caleb Green Que tire no No hay que dejarlo Si está muy cerca de la No hay que darle 3 de 8 lleva Desde la línea Tire libre Ha ganado muy bien En la línea de fondo Esta vez Claro si es un tío Que está en el 40% Aproximadamente Si el Robert Dozier Ha tenido un error defensivo Y a partir de ahí Se va para adentro Y lo sustituyó Bueno Dozier Se ha estancado Los 9 puntos 8 Sastre 10 Tomás Atonansky Ellos mantienen al equipo Porque luego Solo han anotado además Triguero y Asbury El resto de jugadores No han anotado Se reparte poco Entre 3 se lo llevan casi todo También es un partido Una anotación baja Osby vuelve a las andadas Fallando El primer tiro horrible A ver la pedrada Del segundo No toca Toca el aro Y qué pena Se rebote Que lo coge Caleb Green Este es el auténtico Balubarte del equipo Subir hacia adentro A ver Triguero Que hace nada No pudo hacer absolutamente nada Dejó un medio gancho arriba Buena canasta Para el ala Pivot de Orleans Ataca Cajasol Ahí está jugando la pelota Holland Con Tomás Atonansky Media posesión Le queda al equipo de Sevilla Vuelve a recibir el norteamericano 6 metros Qué mal el tiro De John Holland Y sale a la contra Caleb Green Para los franceses Y lo va a robar en Caja Bien peleado Tukulabola Primero Godanovic Luego se tiró al suelo Y se la quedó Triguero Y vuelve a tocar El equipo de Sevilla Ahí está Sato Sato para Holland Si la pasa por detrás Aguantó bien No cayó en el amago Cale Green Juega Asbury No anota Asbury Pero Triguero se la quita A Osby nuevamente Intensidad en esta última jugada De Juanjo Triguero Ataca al Caja Pelota adentro Claro Defiende Pellin Qué buena lectura Qué buena lectura Caja Sol Canasta Y tiempo muerto Ahora de los galos Asbury es bajito Pero cómo ha sacado ahí Esa ventaja Cómo se ha apoyado Es bajito pero claro Pero Pellin Muy buen pase Desde el poste alto Seis a Osby Me está preocupando Un poquito Bueno preocupándome Me está viendo Que estamos cayendo Un poquito en el error De principio de partida Estamos quizás Aburrando mucho balón Con botes Que te estás acostumbrando ¿Estás acostumbrado Al jamón Rocky? Yo creo que sí Y ahora solo quieres Más renta Más renta La movilidad Que hemos tenido En muchos minutos Con el balón por el aire Pasándonos Espero que sea Simplemente pasajero Y nada más Oye que decirle A los franceses Que nosotros poníamos La cámara más cerca Y micro de ambiente Sí, sí Queremos ver Lo que dice Aito Es que tienen la cámara En la otra punta Del pabellón Y están haciendo un zoom Que no oímos Aito Hombre Como la realización De girados de televisión Ninguna En el Día Mundial De la Televisión Hoy es girar la televisión Dando el partido En riguroso directo Bueno pues Gana el equipo de Sevilla 24 a 36 Segundo cuarto 3.40 Para llegar al descanso 107.96 En Belgrado Quedan 4 minutos Y hay partido ahí Puede pasar cualquier cosa Esos niveles Que están jugando De efectividad Puede pasar cualquier cosa 9 puntos son menos Esos niveles Claro Bueno 3 Trigueros 6 Asbury 10 Satanansky 8 Sastre 9 Robert 5 Anotadores 5 Anotadores en el equipo Muy bien el equipo de Sevilla De 3 Sato Mandarina tremenda Ellos cierran mal Tiros libres Para Holland Hay que ver Que sonar Gil Que debatíamos antes De empezar el partido El compañero Fran Rodales ¿Cómo nos falta Un atlético fraudulento? Pero de los que tengan muñeca Hay esas grandes frases míticas De San Manel Como Sí, sí, sí Bueno y personal ahora Del equipo de Sevilla Se va ya A la línea de tiros libres Y este es el problema Es que nos lo han pitado todo En este segundo cuarto 24-37 En el bonus Prácticamente desde el minuto 5 Desde el ecuador de este cuarto Y un rasero A mi entender Distinto En una zona y en la otra Algo que no ocurrió En el primer cuarto del partido Normalmente este tipo de competición Los hábitos van a compensar mucho A intentar igualar el partido Sí, les gusta No sé por qué A no complicarse la vida Suelen ser caseros Casi siempre Suelen ser caseros Ahí está un señor de Baltimore Jamal Jaun En la línea de tiro libre Tiene buena mano El número 5 de Orleans Dentro 25-37 De momento cómoda la victoria Del equipo de Sevilla Cuyas constantes vitales De momento se mantienen A la perfección Anota el segundo tiro libre Jamal Que es el máximo anotador De su equipo 8 puntos El 8 Y Caleb Green 7 Son los únicos Que mantienen Al Orleans En el aspecto ofensivo Mueve la bola Holland Holland por fuera Para Satanansky Otra vez votando Holland Se abre el check Ahí está Satanansky Amagando el tiro Triple Si la roba Raposo Y a punto está De volver a hacerse con la pelota El equipo de Sevilla Un Satansky Que realmente tiene Esas pérdidas De valor Ese balón ha tocado En la pierna de Pellin Estamos viendo claramente Ese balón había tocado En la pierna de Pellin Se quejaba Juanjo Triguero De eso precisamente Y es verdad Bueno Puebla Pellin En ataque Defensa Adelantadísima presión En toda cancha Del Cajasol No funciona en este ataque Mueva la pelota Brian Green Ahí está el 7 De los Reals Pasos Pasos Muy buena defensa De Triguero Sí, sí, sí Ha aguantado muy bien La posesión La penetración No ha bajado los brazos Y al final No le ha quedado más remedio Que hacer pasos Se ha comido el balón 11 arriba Cajasol Pondrá la pelota de fondo El equipo de Aito García Reneses Tomás Satoransky En la dirección Delante Pellin Tan solo uno Tenemos a Asbury El máximo anotador De esta Eurocup Ahí está jugando la bola Por fuera Qué resistencia Mate Mate, mate, mate De Triguero Pero qué barbaridad El pase De Brian Asbury Tal y como recibía De espaldas Dejando a dos defensores Que había una ayuda Para enseñar A los colegios Atónitos Qué buen pase Qué bonito Qué bien lo ha visto Qué bonito Creó baloncesto Ahí Asbury Y ojo Que ahora Cajasol Se puede ir Han metido un valor interior Pero ha obligado Juanjo Triguero Que está haciendo Un buenísimo Ahora hay que correr Pelota de Satoransky Se equivoca en el pase Roba Caleb Green Y juega nuevamente La pelota Jaun Que no cunda el pánico 26-39 Gana el equipo de Sevilla Se para el partido Ocho segundos Claro Ocho segundos Tranquilo Que no ha pasado La línea Claro Es que cuando Cuando Caleb Green Cuando Caleb Green Roba la pelota Tarda tres o cuatro segundos Tarda tres o cuatro segundos En dársela a Jaun Y Jaun se duerme No, no Ha ido tranquilamente Pensando en la jugada Al base del equipo francés Y una situación Exactamente Tenemos el jugadón de Asbury Y la jugada tonta En el mismo partido Bueno, pues va a jugar El equipo de Sevilla Ha vuelto a la pista Guillermo Corrales Vamos a ver si el chaval Raya un gran nivel Ahí está votando Delante de Pellin Recibe con problemas Hollan Pelota para Beka Que ha entrado en la pista Esta Beka con Canache Se la da A Luka Bogdanovic Los grandes del caja Que se ven entre ellos Más 15-26-41 Uno para el descanso Hay que gestionar bien ahora Estos últimos minutos Del segundo cuarto Para llegar con garantías Al final del partido Ojo ahora Qué bien han doblado La pelota Raposo Han jugado muy bien Ellos la continuidad El picanor lo han jugado muy bien 28-41 Mínimo dos ataques En este final Del segundo cuarto Muy bien el equipo de Sevilla Mejor partido de la temporada En el momento del caja sol Juega la pelota Hollan Por fuera Combina con Asbury Amaga de tres Quiere buscar la línea de fondo Se para Le defienden bien Corta Hollan Hollan lanza una mano Muy malo El tiro de Hollan Rebote Raposo Y juega en ataque Ya Brian Green Ahí están ya en ataque Un segundo tan solo Entre el reloj de tiro Y el reloj de este cuarto Pelota para Brian Green Por dentro Raposo Anota Raposo Se quedó con un bajito Quedan ocho segundos Más once el caja 30-41 Último ataque Corre Hollan Se hace un lío Media vuelta No anota Tampoco Beca En el palmeo 30-41 Más once Empate a 20 Rocky Jesús En este segundo cuarto Bueno pues es la frase Con la que empezamos Esta retransmisión Donde hay que firmar A la tercera Va la vencida 30-41 Y yo digo otra ¿Y dónde está Hollan? Y dónde está Hollan Sí Y dónde está Hollan La verdad que está hoy Otra vez súper anárquico Cuando este jugador No está en el partido Además Rocky Es que se desquicia totalmente No hay manera Yo imagino Me gusta ponerme en la mente Del jugador Yo creo que tiene tantas ganas De hacer las cosas bien Que fuerza tanto situaciones Que le salen mal Claro pero es que hay que jugar Como un equipo Hay que intentar ser más Estar más tranquilo Pero claro El jugador Es muy difícil Cuando está caliente Intentar tranquilidad Cuando él lo que quiere Es ayudar de alguna manera Bueno pues Igual que con Sastre Dijimos Que en cuanto meta Sus dos primeras Pues estamos esperando Que en cuanto este meta Su primer tiro Todo le va a ir bien Pero es lo único que necesita La verdad es que encima Está teniendo mala suerte Porque está haciendo Relativamente tiros Relativamente cómodos Pero la Hago fuerza mucho Porque Pero por la necesidad Que tiene de sentir